Bienvenidos sean todos ustedes a Cafés y Marco, yo soy Erika de la Peña y me da mucho gusto recibirlos en este espacio televisivo en donde disfrutaremos de amenazarlas de café. Hemos preparado para ti la mejor mezcla de la casa, así que sigue conmigo porque aquí te presento lo que veremos en el programa de hoy. Chuy Cruz nos hablará de la película El Regreso del Todopoderoso en esta sección que ya ha sido favorita, Encuadre. Y bueno ya estamos dando inicio a la sección Encuadre, esta sección en donde se hace el análisis de una película, pero no desde el punto de vista crítico o técnico, sino desde el punto de vista de los valores que van intrínsecos en la misma peli. Y para ello tengo el gusto de presentar a ustedes a Chuy Cruz, bienvenido Chuy. ¿Qué tal Erika? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación nuevamente. No, pues felices de tenerte por aquí. Gracias. Y bueno, hoy le toca el turno a la película El Regreso del Todopoderoso. Y para ello te voy a pedir Chuy que nos des primero una como una reseña de la película y luego ya nos dices cuáles son los temas que podemos ver dentro de ella. Perfecto, muchas gracias Erika. Es una película cómica, o sea la gente puede ver, oye es una película de risa, pero tiene un mensaje impactante. Trata de un congresista que se llama Ivan Baxter, él primero fue periodista, ahora es congresista, también trata la historia de Dios, interpretado excelentemente por Morgan Freeman. ¿Qué es lo que pasa? Este Ivan Baxter se va a trabajar como congresista, su vida cambia, de ser una clase media pasó a ser una clase rica, se compra una Homer, una casa en un valle, algo maravilloso. ¿Y qué pasó? Su eslogan de campaña era, queremos cambiar el mundo. ¿Cuántas veces como niños no decimos eso? Yo quiero cambiar el mundo. Pero fíjate, hay una canción de Alejandro Lechner que se llama, es cambiar el mundo, pues dice, cambiar el mundo depende de ti. Y es algo que Ivan Baxter no entendía. Nomás la puso así como frase sin saber el compromiso. La puso como frase típica de político, ¿no? Y en la noche le pide a Dios, Dios por favor, ayúdame a cambiar el mundo. ¿Qué tal? Hay una frase que me encanta que dice, ten cuidado con lo que pides, se puede cumplir. Aguas. Y al día siguiente abre su puerta y ve una caja de herramientas. Dice, ah caramba, no, no es mía. Después le llega una caja llena de tablones. Empiezan a llegar animales. Y es donde yo lo relaciono metafóricamente que la vida nos manda señales. Pero somos tan ciegos que no los vemos. Solamente queremos que Dios nos mande las cosas como nosotros queremos. Sin responsabilidad alguna. Sin responsabilidad alguna. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tú me mandas a llamar, te voy a llevar a cambiar el mundo. Quiero que me construyas una arca. Va a ser un Noé moderno. Y a Ivan Baxter le empieza a crecer el pelo, crecer la barba. Él se quiere rasurar, se la rasura. ¿Por qué? Porque él está negando su destino. Y muchas veces eso pasa con nuestros hijos o con nuestras parejas. Negamos nuestro propio destino. Yo le pregunté a la gente que nos está viendo, ¿por qué venimos a este mundo? ¿Por qué no fuimos una piedra, un pajarito? ¿Por qué tuvimos que ser seres humanos? ¿Por qué tú fuiste mujer? Yo fui hombre. Yo no creo en las coincidencias. Yo con mi mamá, ella cree mucho en las diocidencias. Pero llega un momento en el cual a Ivan Baxter lo critica mucha gente. Lo tachan de loco, de maniático. Claro, imagínate hoy en día eso. Y su esposa se aleja porque dice, no voy a permitir que mis hijos se mezclen con tus loqueras. Y lo abandonan. Y qué triste, eso lo vemos en el mundo real. De que muchas veces dejamos, vemos lo más sencillo. Siempre en lugar de buscar lo que queremos, quitamos lo que no queremos. Y eso en lugar de traernos algo bonito, nos trae dolor. Es una lección la que nos da la película. Exactamente. Y entonces, bueno, él se encuentra con Dios, ha sufrido todos estos cambios, la familia lo deja porque lo tachan de loco. Y entonces, ¿cómo sigue su camino? ¿Qué valores vemos aquí? Por ejemplo, vemos el valor que su familia regresa con él. Porque el valor principal es una familia unida. Yo de un momento crítico en la película, que la esposa lo deja, se encuentra en un restaurante del camino. Se acerca un mesero, pero ese mesero era Dios. Interpretado por Morgan Freeman. Y empieza a platicar con la señora. Le dice, ¿le pasa algo? No, no le pasa nada, es una historia muy larga. Y dice Morgan Freeman, a mí me encantan las historias largas, como a Dios, ¿no? Y le dijo, empiezan a platicar. Y Morgan Freeman le dice, Dios, y eso es lo que a mí realmente me ha cambiado la vida. Dice, Dios no te va a dar lo que tú le pidas. Te va a dar la oportunidad o la situación para que tú mismo obtengas lo que estás deseando. Tal vez alguien que nos ha habido abierto el programa le está pidiendo a Dios, Dios, dame unos mejores hijos, porque mis hijos son unos hijos bien desordenados. O mi esposo, o mi trabajo. Dios no te va a dar un mejor trabajo. Dios no te va a dar un mejor esposo. Dios lo que te va a dar es la oportunidad para que tú mismo obtengas lo que buscas. Pues para mí esa escena es la que vale la pena en toda la película. Eso es, hay un sentido de la familia, de la responsabilidad, del aguantar todas las críticas por luchar por un objetivo, por la misión que te toca vivir. Todo esto lo vemos en esta película. Exactamente. Y termina de una manera maravillosa que con esto quiero cerrar la sección rápidamente. Perfecto, perfecto. Al final Morgan Freeman, Dios, le dice a Stephen Baxter, Arca. Arca es un acróstico. Si tú realmente vives con el Arca, puedes cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque la A es actúa, R, de forma responsable, con la C, con cariño y con amor. Si tú vives esos cuatro factores, tú puedes cambiar el mundo. ¿Y qué te parece si invitamos a las personas que nos llamen y que nos sigan recomendando películas? Me encanta la idea. ¿Un correo electrónico donde se puedan comunicar? Mira, te voy a aparecer aquí abajo, yo creo, es jesús.cruz.pérez.gmail.com O a mi teléfono personal es 213-8099. Muy bien, ya lo saben y también se pueden comunicar con nosotros al 711-0885 o al correo electrónico café arroba simaco punto com punto MX. Continuamos.